El presidente Anil Ortega ofreció ayer una entrevista a la cadena conservadora estadounidense Fox en la que negó que su gobierno tenga alguna relación con paramilitares, aseguró que no dejará el poder para no generar inestabilidad y también negó la muerte de estudiantes y el ataque a parroquias. Y para analizar este discurso de Ortega, hoy nos acompaña en el estudio el historiador Alejandro Vendaña, especialista en relaciones internacionales y autor del libro Sandino, Patria y Libertad. Muchas gracias Alejandro por estar con nosotros. Gracias Carlos. Alejandro, desde que se conoció en la mañana que Daniel Ortega iba a dar una entrevista a un medio estadounidense, la primera sorpresa fue que haya escogido a Fox. ¿A quién le quería hablar el presidente Ortega? Ah, directamente a Trump, porque Trump es el único canal de televisión que ve y al único que le cree, los demás son fake news. Es lógico que entonces Trump, que para llegarle a Trump tenga que ir a Fox News tratando de explicarle, de suplicarle a Trump que por favor cambie la posición de su gobierno hacia Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence reaccionó inmediatamente a la entrevista que Ortega dio a la cadena Fox y un mensaje puesto en Twitter dijo No se puede negar la violencia patrocinada por el gobierno de Nicaragua. La propaganda de Ortega no engaña a nadie ni cambia nada. Más de 350 muertos a manos del régimen. Estados Unidos llama al gobierno de Ortega a cesar la violencia ya y realizar elecciones anticipadas. El mundo te está observando. ¿Cómo interpretas esta respuesta del gobierno de Estados Unidos al discurso ayer de Ortega en Fox? Pues es la línea oficial del gobierno de los Estados Unidos y sobre todo la del Congreso. Pero acuérdate que el objetivo de Ortega es tratar de pasar por encima de esos collos. Ortega está aislado internacionalmente. Su estrategia es tratar de recuperar algún espacio. ¿Qué mejor lugar que tratar dirigiéndose al propio Trump que como muchos saben está por encima de sus órganos, de su vicepresidente y en cualquier momento cambia el rumbo político de sus decisiones? Entonces, ¿cuál puede haber sido el cálculo de Ortega? Bueno, Trump se entiende con el dictador Putin. Trump se entiende con el dictador de Corea del Norte. Y ahí Trump se puede entender conmigo, el dictador de Nicaragua. Por ahí debe andar la lógica. Pero la reacción, ¿cuál fue? Ninguna. Bien, la del vicepresidente. Pero Trump, que hasta para ir al baño mandó un tuit, no dijo nada. Entonces, el intento de llegarle a Trump, el intento de cambiar la política de Estados Unidos y la percepción de su gobierno, pues, no llegó a ningún lado. ¿Crees que falló entonces esa estrategia de Ortega? Yo creo que sí. Bueno, genera confusión quizá entre gente que no sabe o poco sabe de lo que está pasando en Nicaragua. Porque llega con el cuento, pues, yo no fui. Nada tengo que ver yo con paramilitares. Y llega con el cuento que sí trata de... Al cual Trump puede ser sensible, que es, mira, si me voy yo, este país es un caos y allá te llega una cola de inmigrantes y drogas y todo. Así es que, pensala dos veces antes de que me echen. Y está llegando con el mensaje, el mensaje de Luis XIV, es, aprimor, le deluge, si no soy yo, es el caos. Y lo que el mundo le está diciendo es, no, 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 papito, vos sos el caos. Y mientras vos estés aquí, el país va a continuar sufriendo una problemática humana, social, económica y política profunda. Hay legisladores de Estados Unidos, sobre todo conservadores como Marco Rubio o Ross Letinen, que han amenazado con nuevas sanciones al gobierno de Ortega. ¿Crees que Estados Unidos pueda aumentar en los próximos días, semanas, su presión hacia el régimen? Es lo más probable. Es decir, el, acuérdate la dinámica ejecutivo-Congreso. Al ejecutivo, en principio, no le gusta que al Congreso le imponga la política exterior. El Congreso, los daytime, el narco rubio, esos son muy desablazos. La Casa Blanca prefiere jugar póker, tirar tarjetas, tirar sanciones selectivamente. Ya el pobre Departamento de Estado no pesa mucho. De manera que Nicaragua es un caramelito que Trump le tiró al Congreso para que se divierta. Y un discurso o una entrevista de Ortega no va a cambiar esto. Ahora, entonces, la iniciativa de la política, tu pregunta, hacia Nicaragua está en el Congreso, pero ya no está reducida a los cavernícolas de la Florida, sino que ahí tenés otra gente como Patrick Lige, tenés demócratas, de que a raíz de la hecatombe sufrida por el mismo pueblo nicaragüense, de estas redadas de los 300 y pico de muertos, ya lo de Nicaragua no es asunto de un pequeño sector del ala derechista del Partido Republicano. Y es una preocupación bipartidaria. Entonces, mucho menos que Trump quiera oponerse a eso, porque lo de Nicaragua lo tiene sin preocupación. ¿Cómo interpretás este llamado que hizo Ortega ayer a Estados Unidos, cuando dice Nicaragua es un país pequeño con una economía frágil, pero merecemos respeto, al igual que cualquier estado de Estados Unidos, por pequeño que sea, lo merece? Y ahora somos estados de los Estados Unidos y no somos país soberano, los estados norteamericanos no son soberanos, es hermoso, está como William Walker diciendo, anexémonos a los Estados Unidos, vamos a ser el estado 51. Lo que cambió en el discurso de Ortega fue el tono, no quiso ponerse en el plan de confrontación, ni furibundo, porque le está hablando a Mr. Trump y se pone en un plan suplicante de lloriqueo, respétenos por favor, que somos un país pequeño, bla, 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 bla. Bueno, pero eso ya no se lo compra nadie. Además, Ortega, parece que se subió al bus del discurso del presidente Trump. No, todo lo que dijo ayer fueron noticias falsas, como las noticias falsas o las acusaciones de noticias falsas que hace Trump con todos los otros medios que son críticos con su gestión. Claro, y el objetivo de eso, en ambos casos, es confundir. Si vos logras confundir a la audiencia pública, ya ganaste algunos puntos. Si lograste generar algunos cuestionamientos, pues también. Pero si la gente piensa ahora que las maras, que los paramilitares, las maras orteguistas, son ahora una fuerza independiente, por favor, no conocen Nicaragua. Pero para quienes no han estado en la noticia, esa imagen de Ortega, con cara de niño, bueno, nunca va a tener, pero diciendo yo no fui, por lo menos, genera preguntas. Genera interés, y si es interés genuino, la gente va a buscar la información y se va a encontrar con la avalancha de noticias, de imágenes, de verdades, de testimonios, de documentos que te apuntan en una sola dirección, que es la que aquí tenemos, lo que el Wall Street Journal describió ayer como un estado de terror. Que es la cobertura que está dando la otra prensa estadounidense. Vemos que en los grandes diarios de Estados Unidos prácticamente todos los días aparece una crónica, un reportaje sobre Nicaragua que va a ir caminando, sí, para ese lector un poco más culto, supongo. Más culto, pero a la vez ya no es Washington Post, New York Times, sino que esto se ha generalizado, si ves la misma prensa de Europa. Porque los gobiernos, a medida que se han impronunciado, se han pronunciado, no lo han hecho simplemente a partir de los despachos de sus embajados, sino a partir de otros dos factores. Lo que está saliendo en los medios, en Francia, en Le Monde, no es Le Monde Diplomatique, es que en Le Monde, una editorial, el gobierno francés no puede ignorar eso. Aparte ya de las movilizaciones que ya no son las fuerzas de derecha que siempre fueron antiorteguistas, ahora tenés importantes y cuidados mayoritarios sectores de las viejas izquierdas, con la excepción de los cavernícolas del otro lado del foro de San Pablo, que han quebrado con Ortega. Por ejemplo, la mayor parte de Podemos, Pepe Mujica, uno tras otro, tras otro, tras otro. Entonces, ¿para dónde agarra Ortega? ¿Y para dónde agarra cualquier gobierno que hubiera querido quedarse en el silencio? Ya no les es posible. Ortega tuvo, bueno, esta resolución en contra en la OEA, 21 países la apoyaron, cuando el mismo canciller Moncada intentó poner una resolución a favor del gobierno, fue completamente rechazada. Sin embargo, en el discurso de ayer del presidente, su gobierno no tiene relación con paramilitares, no han sido atacadas parroquias en Nicaragua, no hay una mala relación con la iglesia, no ha habido estudiantes asesinados dentro de parroquias, y el país se está normalizando. ¿Qué es lo que pretende Ortega? ¿Se mira a un presidente alejado de la realidad? Más que alejado a la mentira de la realidad, mentiroso. Y entonces, afortunadamente, lo que ha pasado en Nicaragua los últimos tres meses ya no da lugar a la mentira, porque ha sido acompañada con la presencia de centenares de reporteros, de imágenes, de testimonios, etc. Entonces, cuando Ortega dijo lo que dijo, toda una serie de mentiras, algunas nuevas, algunas viejas, ya un gobierno serio, en los de la OEA, no van a ser convencidos de otra manera. Ya conocen a Ortega, ya saben que está mintiendo, ya saben qué es lo que está haciendo, y por ende, no va a ser eso lo que abra una brecha en toda esa fuerza ya cada vez más unificada que busca condenarlo. Mientras Ortega hablaba ayer con Fox, estos grupos paramilitares del gobierno atacaban Ginoteca. Hay tres muertos hasta ahora, al menos tres muertos, decenas de heridos, y por la noche era asesinada también por grupos paramilitares. Según las denuncias que se conocieron hoy en los medios de comunicación, la doctora de origen brasileño, Raineya Lima. ¿Qué impacto va a tener esto, el asesinato de una ciudadana brasileña para el gobierno de Ortega? Eso es grave, sobre todo para el gobierno de Brasil. Y ojalá sobre la oposición al gobierno de Brasil, incluyendo en el mismo partido de los trabajadores. Algunos de los sectores que, por ejemplo, apoyan a Lula, el MST, han estado con Ortega. Esto los tiene que hacer pensar. De manera que, diga lo que diga Ortega, sus acciones hablan más. Y eso le va a doler en Brasil. Es decir, hace pocos días fue Fray Beto, que es un referente de todo el sector del cristiano progresistas. ¿A dónde están las fuerzas políticas en Brasil que van a apoyar a Ortega después de esto? En ninguna parte. Así es que, incluso en Venezuela es muy criticado, incluyendo por corrientes dentro del chavismo que están diciendo, señores, no nos conviene continuar atado a este amigo, independientemente de lo que venga a decir el canciller de Venezuela o el canciller de Cuba. Porque hay sectores de izquierda no oficialistas en Cuba que están siguiendo al detalle lo que está pasando en Nicaragua y el debate que se está dando en sectores sandinistas no orteguistas. Quieren saber de todo. Tampoco el gobierno de Cuba es homogéneo en ese sentido. El próximo jueves, Alejandro, se cumplen 100 días de crisis en Nicaragua, más de 300 muertos, decenas de desaparecidos, centenares de presos políticos según el último informe del CENIT y miles de heridos. ¿Crees que Ortega ha logrado normalizar la situación al menos para él como él lo dijo ayer en Fox o tenemos o estamos frente a un Ortega ya debilitado? No, el debilitamiento es palpable y está en cámara de cuidados intensivos y de ahí no va a salir. Bueno, cuando salga ya sabemos cómo salen muchos. no, esto no tiene vuelta de, es decir, no hay perspectiva de gobernabilidad, de estabilidad económica, de normalización de las situaciones por las noches en Managua o en el día en otros países mientras este señor permanezca en el poder. Nuevamente, lo repito, no es el caos que se puede dar si se va Ortega, sino el caos que representa Ortega y si y cada día que continúa. Por eso a mí un poco me molesta que se confundan estas dos elecciones sean anticipados y la salida de Ortega. esas son dos cosas distintas para que existan elecciones sean anticipadas y sean justas y transparentes este señor ya se tiene que ver apartado del escenario político. Pero no juntemos las dos cosas. Él dijo ayer que no se va, que mencionó la constitución y los periodos constitucionales y dijo que su periodo termina hasta el 2021 cuando haya elecciones. Pero fíjate que esa es una de las cuestiones que enojan los gringos porque hace unos meses cuando vino MacGreery le dijo que se iba en el 19. Entonces si hay algo que le repugna a los gringos es que les diga una cosa en esa mesa de póker que es un poco maldita porque juegan con la geopolítica más que con las vidas humanas Ortega volvió a agarrar la carta y se la volvió a traer. Entonces aquí vienen una serie de sanciones para que este señor cuando menos negocie en serio. Lo que pasa es que se está quedando sin negociar. Y algo curioso en la intervención de anoche es que dos veces menciona al partido liberal y habla de paramilitares que están controlados por partidos de la oposición. Eso me parece que no lo había escuchado antes pero lo que me dice es que si en algún momento él necesita otro tipo de diálogo y había pensado de un diálogo con los partidos políticos tradicionales es decir de reparar el pacto y hacer la mueca ahí de que está dialogando pues ahí no está diciendo que ese intento también está fracasado se está quedando sin interlocutores y eso es grave y también grave para nosotros porque está rinconado y aunque los obispos les entiendan le extiendan la escalera que es el diálogo y que es correcto tampoco son héroes que les van a estar dando palo todo el tiempo y ellos manteniendo haciéndole un favor a Ortega manteniendo ese espacio de salida algunas fuentes dicen que lo que quiere Ortega es otro tipo de diálogo con otros interlocutores como mencionas vos y han hablado estas fuentes dicen que incluso de el SICA el sistema de integración económica centroamericana y principalmente con el secretario con Vinicius Cerezo ¿cómo lo ves? el SICA es de las pocas instancias que le queda de la última resolución del SICA en junio o julio fue en Dominica República Dominicana no le fue totalmente negativa pero dos cosas una es en el en el SICA también es Costa Rica tal vez porque los ticos estaban medio novatos acababan de llegar al gobierno y se le dejaron meter ese gol que fue una resolución que no era la mejor pero segundo ya los ticos el gobierno de Costa Rica presionado sobre todo por una cantidad de sectores y por la situación migratoria que tiene adentro es posible que uno no permitiría que el SICA fuera ese actor porque Costa Rica tiene poder de veto porque así es decir si Costa Rica no quiere o segundo ya es hora que Costa Rica como el país más afectado de la región lleve esta situación a la atención del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que llame una reunión todavía está Suecia en la presidencia y si no está el Secretario General de Naciones Unidas que bajo el artículo noventa y nueve la carta tienen la potestad de también llevar la situación que amenaza la paz y la seguridad y eso es lo que está pasando en Centroamérica a la atención del Consejo de Seguridad yo no sé qué están esperando qué salidas tiene Ortega este laberinto en el que él mismo se metió que se vaya ya está ya está pone ahí su carta de renuncia negocia un poco la la logística amnistía no y puede negociar cuáles van a ser sus sus condiciones de exilio en en X en X país pero si aquí ya no gobierna aquí ya perdió el poder que tenía mira el poder que tiene ahora con el que tenía hace cuatro meses entonces para qué tal vez le da un ataque de conciencia no dice que es cristiano pues muchas gracias Alejandro por estar con nosotros en el programa eso es todo por mi parte agradezco su sintonía y los invito a que nos acompañen mañana en otra edición de esta noche a que nos acompañe